Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y NARE-CORNARE Subdirección de servicio al cliente, siempre más cerca del ciudadano. Está usted viendo Cornare TV siempre más cerca, un servicio de información ciudadana de Cornare para el Oriente Antioqueño. En Cornare facilitamos la gestión de sus trámites. En el Oriente Antioqueño, Cornare es la autoridad competente encargada por ley de administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables. Estamos en la oficina principal en el municipio del Santuario y en las oficinas regionales. Valle de San Nicolás en Río Negro. Porcenús en Alejandría. Aguas en Guatapé. Bosques en San Luis. Y Páramo en Sonzón. Otros trámites que se realizan ante Cornare son Trámites Recurso Agua, Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas. Permiso Concesiones de Aguas para Usos Especiales. Permiso de Estudios de Recursos Naturales. Autorización Ocupación de Cauce. Trámites Recurso Aire. Permiso de Emisiones Fuentes Fijas. Certificado en materia de revisión de gases para centros de diagnóstico automotor. Trámites Recurso Bosque y Biodiversidad. Aprovechamiento Flora Silvestre. Registro de Plantación Forestal en Zona de Protección. Registro de Plantación Forestal con Recursos del Sina. Aprovechamiento de Plantación Forestal en Zona de Protección o con Recursos del Sina. Permisos para la Recolección de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Investigación, de Estudios Ambientales, Científicos No Comerciales. Permiso de Estudio Recursos Naturales. Permiso para Comercializadores y o Procesadores de Productos de Transformación Primaria de la Fauna Silvestre. Permiso de Casa Control. Levantamiento de Veda a Flora Silvestre. Solicitud de Expedición de Salvoconductos para la Movilización, Removilización y Renovación de Productos y Subproductos Forestales de Flora y Fauna Silvestre. Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Licencia Ambiental. Modificación de Licencia. Cornare siempre más cerca de sus usuarios. Si tiene una inquietud, queja o sugerencia, comuníquese con nosotros. Línea Telefónica 546-1616, extensiones 212, 213 y 214. www.cornare.gov.co Escríbanos a servicios arroba cornare.gov.co Cliente arroba cornare.gov.co Encuéntrenos también en Facebook y Twitter. Está usted viendo Cornare TV siempre más cerca. Un servicio de información ciudadana de Cornare para el Oriente Antioqueño. Los trámites en Cornare no requieren intermediarios. Hágalo usted mismo. Comuníquese con nosotros. Línea Telefónica de Atención al Usuario 546-1616, extensiones 212, 213 y 214. Visite nuestra página web www.cornare.gov.co Escríbanos a servicios arroba cornare.gov.co Encuéntrenos también en Facebook y Twitter. Trámite Concesión de Aguas El uso del agua tomada directamente de una fuente debe legalizarse ante Cornare. Este permiso se llama Concesión de Aguas. El trámite es el siguiente. Para el uso de las necesidades básicas de la vivienda, diligenciar el Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas y anexar Certificado de Tradición y Libertad y un recibo del impuesto predial. Si es arrendatario o poseedor, debe adjuntar también el contrato de arrendamiento o la declaración de poseedor. Para el caso de beneficiar actividades productivas, diligenciar el Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas y adjuntar los documentos que acrediten la persona jurídica, el Certificado de Tradición y Libertad y los documentos que acrediten el uso de la propiedad. Cuando se trata de acueductos urbanos o veredales, diligenciar el Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas y adjuntar la autorización sanitaria y el listado de usuarios. En todos los casos, se debe solicitar la liquidación del trámite y proceder al pago antes de erradicar la documentación. Este trámite se puede realizar de manera personal en cualquiera de las sedes de la corporación o de manera virtual a través de la página web www.cornare.gov.co. Cornare fijará un aviso en la Alcaldía Municipal correspondiente, en el cual se indica el lugar, la fecha, la hora y el objeto de la visita para que intervengan quienes se crean con derecho a hacerlo. Por último, el interesado recibirá la notificación del acto administrativo que otorga o niega el permiso. Cornare siempre más cerca de sus usuarios. Si tiene una inquietud, queja o sugerencia, comuníquese con nosotros. Línea telefónica 546-1616, extensiones 212, 213 y 214. www.cornare.gov.co. Escríbanos a servicios arroba cornare.gov.co, cliente arroba cornare.gov.co. Encuéntrenos también en Facebook y Twitter. Está usted viendo Cornare TV siempre más cerca. Trámite aprovechamiento forestal de bosque natural. Para aprovechar un bosque natural, se debe tramitar el permiso de aprovechamiento forestal. Los aprovechamientos forestales pueden ser Único, cuando se aprovecha el bosque por una sola vez y el suelo cambia de uso. Persistente, cuando se propicia la continuidad del bosque. Doméstico, cuando se aprovecha para satisfacer las necesidades vitales sin que se comercialice la madera. Para el trámite se requiere Persona natural Diligenciar el Formulario Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural Anexar el Certificado de Tradición y Libertad Y fotocopia de la Cédula de Ciudadanía Persona jurídica Anexar también el Certificado de Existencia y Representación Legal Para los permisos de aprovechamientos únicos y persistentes, se debe anexar un plan de manejo forestal. Para aprovechamientos únicos, también se debe anexar el concepto de uso del suelo de planeación municipal, donde se verifique que el uso del suelo es diferente al forestal. En todos los casos, se debe solicitar la liquidación del trámite y proceder al pago antes de erradicar la documentación. Este trámite se puede realizar de manera personal en cualquiera de las sedes de la corporación o de manera virtual a través de la página web www.cornari.gov.co Por último, el interesado recibirá la notificación del acto administrativo que otorga o niega el permiso. Si requiere traspasar un permiso, debe solicitar la autorización por escrito a Cornari, aportar copia del contrato de sesión y fotocopia de las cédulas. En caso de producirse, el nuevo propietario deberá solicitar el traspaso dentro de los 60 días siguientes y presentar los documentos que lo acreditan y los que se le exijan con el fin de ser considerado nuevo titular del permiso. Cornari siempre más cerca de sus usuarios. Si tiene una inquietud, queja o sugerencia, comuníquese con nosotros. Línea telefónica 546-1616, extensiones 212, 213 y 214. www.cornari.gov.co Escríbanos a servicios arroba cornari.gov.co Cliente arroba cornari.gov.co Encuéntrenos también en Facebook y Twitter. Usted también es protagonista del cuidado ambiental. Denuncie el mal uso de los recursos naturales. Línea telefónica de atención al usuario 546-1616, extensiones 212, 213 y 214. Visite nuestra página web www.cornari.gov.co Escríbanos a servicios arroba cornari.gov.co Encuéntrenos también en Facebook y Twitter. Trámite aprovechamiento forestal de árboles aislados. Para talar, podar, trasplantar o aprovechar árboles que crecen aislados dentro de un previo, es decir, que no hacen parte de un bosque o que presentan malformaciones o deterioro, debe solicitar un permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados. Requisitos Persona natural Diligenciar el Formulario Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados y anexar certificado de tradición y libertad del previo. Persona jurídica Anexar también certificado de Cámara de Comercio. En caso de litigio en propiedad privada o conciliación, solo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente. Si los árboles están en linderos, se debe anexar el certificado de tradición y libertad del colindante y solicitud firmada por ambos propietarios. Aunque no es obligatorio, puede anexar fotografías donde se evidencie la problemática de los árboles, que servirá para atender más oportunamente el trámite. Ese trámite se puede realizar de manera personal en cualquiera de las sedes de la corporación o de manera virtual a través de la página web www.cornare.gov.co. Por último, el interesado recibirá la notificación del acto administrativo que otorga o niega el permiso. Cornare siempre más cerca de sus usuarios. Si tiene una inquietud, queja o sugerencia, comuníquese con nosotros. Línea telefónica 546-1616, extensiones 212, 213 y 214. www.cornare.gov.co. Escríbanos a servicios.cornare.gov.co. cliente.cornare.gov.co. Encuéntrenos también en Facebook y Twitter. Está usted viendo Cornare TV siempre más cerca. Un servicio de información ciudadana de Cornare para el Oriente Antioqueño. Los trámites en Cornare no requieren intermediarios. Hágalo usted mismo. Comuníquese con nosotros. Línea telefónica de atención al usuario 546-1616, extensiones 212, 213 y 214. Visite nuestra página web www.cornare.gov.co. Escríbanos a servicios.cornare.gov.co. Encuéntrenos también en Facebook y Twitter. Trámite permiso de vertimientos. El agua que ha sido utilizada debe ser descargada a otras fuentes o al suelo y requiere ser tratada antes de ser vertida para remover su grado de contaminación. Ante Cornare se debe solicitar autorización para efectuar la descarga. Es el permiso de vertimientos. El trámite es el siguiente. Diligenciar el Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos. Anexar certificado de tradición y libertad y un concepto de usos del suelo expedido por la oficina de planeación correspondiente. Si es arrendatario o poseedor, debe adjuntar también el contrato de arrendamiento o la declaración de poseedor. Si se trata de persona jurídica, se debe adjuntar el certificado de cámara de comercio. Adicionalmente, se debe entregar la información técnica del sistema a implementar, planos, memorias y caracterización y evaluación ambiental del vertimiento. En todos los casos, se debe solicitar la liquidación del trámite y proceder al pago antes de erradicar la documentación. Ese trámite se puede realizar de manera personal en cualquiera de las sedes de la corporación o de manera virtual a través de la página web www.cornare.gov.co. Por último, el interesado recibirá la notificación del acto administrativo que otorga o minga el permiso. Para traspasar un permiso otorgado por Cornare, debe solicitarlo por escrito, aportar copia del contrato de sesión y fotocopia de las cédulas. Cornare siempre más cerca de sus usuarios. Si tiene una inquietud, queja o sugerencia, comuníquese con nosotros. Línea telefónica 546-1616, extensiones 212, 213 y 214. www.cornare.gov.co. Escríbanos a servicios arroba cornare.gov.co, cliente arroba cornare.gov.co. Encuéntrenos también en Facebook y Twitter. Los trámites en Cornare no requieren intermediarios. Hágalo usted mismo. Comuníquese con nosotros. Línea telefónica de atención al usuario 546-1616, extensiones 212, 213 y 214. Visite nuestra página web www.cornare.gov.co. Escríbanos a servicios arroba cornare.gov.co. Encuéntrenos también en Facebook y Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!